Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son fruto del consenso de 193 países que, convocados por Naciones Unidas, han establecido la hoja de ruta de la sostenibilidad para 2030. Estos objetivos son 17 y tienen 5 focos. Personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Organismos internacionales, sector privado, sociedad civil y gobierno, trabajando en red, articularán esfuerzos para ser la primera generación que pueda cumplir con estos objetivos en un plazo de 15 años. Conozcamos cuáles son. Objetivo 1. Poner fin a la pobreza, en todas sus formas, en todo el mundo. Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, en todas las edades. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todos. Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible, y el saneamiento para todos. Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus defectos. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuando una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras, y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Facilitar el acceso a la justicia para todos, y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, gestionando datos abiertos con índices y estadísticas de todos los países. Conoce más del contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina en www.los17ods.org Una idea de capacitarse junto a Generación DirecTV En todos los sitios web donde están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los mismos que acaban de ver, y todos los cuadraditos que están ahí, ustedes igual pueden hacer clic en cada cuadradito y ver la información. Entonces, aquí está lo que acabamos de ver, y que ya Adriana también ha explicado. Los Objetivos son 17, pero se agrupan en estos cinco grupos, vamos a decir, cuatro P y una A, aunque en inglés son cinco P. Personas, Prosperidad, Paz, Alianzas, bueno, Planeta, Planeta, Personas, Paz, Prosperidad y la última, Alianzas, que es el Objetivo 17. Entonces, nuestro objetivo está ubicado dentro del 16, que es justamente Paz, promover sociedades pacíficas. Hemos visto hace poco en el video promover sociedades pacíficas, habló mucho también Adriana, habló Carmen Elena, por ejemplo, en Colombia, justamente como objetivo principal y la firma del Acuerdo de Paz. Entonces, ¿cómo tarea para ustedes, junto con la hojita que tenían que llenar, y que Adriana les hizo la pregunta, ¿cómo harían o qué estrategias seguirían para trabajar con su gobierno en lo que es el logro de los ODS? Pensar, garantizar el acceso a la información. ¿Cómo se enfoca o cómo cae en cada uno de estos grupos? Las personas, la prosperidad, la paz, las alianzas. En dónde se ubica la información, este objetivo, dentro de estos cuatro P y una A. Yo he repetido la transparencia en esta parte, justamente para ponerlo, digamos, esa estrella, en el centro de todo el desarrollo sostenible. Pero ustedes deben de pensar, lo podemos hacer también oral, simplemente ideas, de qué forma la información me va a servir para cada uno de estos grupos, objetivos agrupados. Y ahora voy a pasar, simplemente a mencionar, primero, algunas herramientas que nos muestran cómo se están desarrollando los ODS. Y después, qué es lo que la IFLA está haciendo en estos momentos, justamente para apoyar el cumplimiento de los ODS. Entonces, estos objetivos ya lo acaban de ver en el video, simplemente en español, para los que no saben o no quieren verlos en inglés. Y, lógicamente, acá les va a aparecer cada uno de los objetivos. De la misma forma como aparecen, digamos, en esta forma, ¿no? Cada cuadradito. Y ustedes pueden seleccionar aquellos que les interesa. Ok, yo he puesto ahí un pequeño cuadro para señalar que, en este caso, voy a hablar de los objetivos. Entonces, ya hemos dicho que los objetivos son 17, la meta 169. Pero, si yo entro a esta página y selecciono el objetivo, en este caso he seleccionado el objetivo 4. Les va a aparecer el objetivo, después una fotografía que no la he copiado, y, lógicamente, después, más abajo en la página, tienen las metas. Entonces, aquí ven ustedes datos y cifras, es decir, debajo de la fotografía que acompaña cada objetivo, datos y cifras, no está completo, pero está un estudio que ha hecho Naciones Unidas y todos sus miembros, más o menos con datos precisos. Si pueden leer ahí, dice, por ejemplo, la matrícula… Yo misma no leo. La matrícula en la educación primaria en los países en desarrollo ha alcanzado 91%, pero 57 millones de niños siguen sin escolaridad, ¿no? Y así está dentro de ese acápice que dice datos y cifras. Luego tienen otro que dice metas. Y esta es la parte que ustedes tienen que revisar con mucho cuidado. Ya han visto lo que ha explicado Adriana y también en el video, 17 objetivos, pero 169 metas. Entonces, seleccionando el objetivo que a ustedes les interesa y es prioritario para su país, deben de leer esas metas y deben de ver cuál de esas metas van a poder lograr. Acá dice, por ejemplo, ¿no? Para 2030, velar que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equilativa y de calidad, y producir resultados escolares pertinentes y eficaces. ¿Ustedes creen que lo lograremos? Nos faltan 13 años. No sé, quizás lograremos que todos terminen la primaria, pero no sé si lograremos que todos terminen secundaria. Pero esa es la meta. Igual, velar porque todos los niños y las niñas tengan accesos a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia, enseñanza preescolar de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, en anteriores versiones ha estado numerado, como decir, 4.1, 4.2. En este caso no lo está, en el de español no está, pero de todas maneras tener en cuenta que en muchos casos no vamos a poder cumplir todas las metas de un objetivo, sino que vamos a tener que priorizar de acuerdo a nuestro país. Creo que para todos es obvio que queremos ofrecer educación de calidad y por eso escogí el objetivo 4, pero igual podría ser cualquier otro. Y tenemos que ver como país cuál de esas metas verdaderamente podemos lograr. Eso significa tener indicadores base. Si acá dice que para el 2030 todas las niñas y todos los niños deben haber terminado el ciclo de enseñanza primaria, ahora en mi país mi obligación sería proveer información, cuántos son los que verdaderamente terminan primaria, cuántos son los que terminan secundaria, cuáles son los indicadores hoy, 2017, cuánto quiero lograr para el 2030. Entonces, eso es parte del trabajo de nosotros como especialistas en información. Y el trabajar, como ya también lo dijeron, unidamente con los institutos de estadística, de planificación, etcétera. Hay otro documento que no, mejor dicho, está en la página web, pero está de esta forma y después dice descargar el PDF. Yo lo he puesto acá en el mismo sitio. La dirección electrónica está ahí arriba y como ven ahí dice lista oficial de los indicadores de los ODS. Solamente está en inglés, al menos yo solo lo he encontrado en inglés, pero esta es la lista oficial de indicadores. Ya ustedes saben qué cosas son indicadores. Entonces, si dice todos los niños van a terminar primaria y secundaria, ¿cómo voy a demostrar yo cuál es mi evidencia de que ese objetivo y esa meta se ha cumplido? Entonces, si acá dice, ¿no? Para el 2030 asegurarse que todas las niñas y los niños completen educación gratuita, equitativa y de calidad en primaria y secundaria, aquí están los indicadores. Proporción de niños y jóvenes en los grados 2 y 3, que hayan finalizado la primaria y que hayan terminado por lo menos el nivel secundario bajo. Igual, el otro indicador, proporción de niños menores de 5 años que tienen salud, educación, bienestar psicológico y social, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde voy a sacar esta información? Tenemos que recolectarla. Además, esto ha sido firmado por todos los países de Naciones Unidas que se han comprometido. Entonces, ustedes no pueden decir, mi país no cumple, o yo no tengo ninguna oficina de Naciones Unidas en mi país o del PNUD. Esto es un compromiso y ya en enero del 2018 los países tienen que presentar ya el primer informe de avance. Por lo tanto, nosotros como profesionales de la información tenemos que proveer la información que necesita nuestro país y hacer justamente el trabajo de advocacy de juntarnos con representantes del PNUD de Naciones Unidas. Entonces, acá en Chile tienen la ventaja que tienen CEPAL acá, nada más. Y entonces, trabajar los objetivos y la información, el trabajo conjunto. Seguimos. Algunos recursos que nos pueden ayudar a evaluar cómo van nuestros países. El principal es este, que ahí como ustedes ven, no es simplemente Objetivos del Desarrollo, sino se llama Plataforma del Conocimiento. ¿Ok? Knowledge Platform. Entonces, está dentro de los Objetivos de Desarrollo, pero pueden buscarlo por este nombre, Knowledge Platform. Y aquí simplemente están los objetivos. Acá en este cuadradito dice SDGS, los ODS en inglés. Pero vamos a ir moviéndonos en otras páginas. Aquí dice Estados. Entonces, he escogido Chile, está su banderita, están las noticias, está el foro político y revisión nacional de voluntarios y foro político a un alto nivel. Entonces, bajo cada uno de los países que está en orden alfabético, hacen el clic en la banderita y van a tener toda la información del país que ustedes han buscado. El país que no ha entregado nada, dice no hay información. Por lo tanto, ustedes tienen que ir a sus representantes, representante ante Naciones Unidas de su país o representante del PNUD en su país, decir cómo es posible que esta plataforma no tenga información de nuestro país. Acá hemos pasado a otro que dice documentos y reportes. Acá tienen los documentos, minería, perfil del país, reporte, etcétera, etcétera. Y otro punto importantísimo, este focal point, es decir, el punto de contacto en su país. En este caso, no sé si seguiría la misma persona, señor Cristian Maqueira, director de Medio Ambiente, Aspectos Antárticos y Oceánicos. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile. O sea, esos son los puntos focales para dar información sobre los ODS. Entonces, nosotros como trabajadores y miembros de la información, debemos de acercarnos a ellos para saber qué tipo de información necesitan. Y sobre todo, la idea es no venimos a pedirles dinero, venimos a ofrecerles nuestro apoyo para que nuestro país cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es la misma plataforma, pero acá en la parte de recursos. Y en recursos está, por ejemplo, los partners o los socios, aliados, como quieran llamarle. Ya escucharon ayer, hoy día, no podemos trabajar solos. Tenemos que trabajar en conjunto con otras instituciones y, por lo tanto, aquí tenemos diferentes posibles partners. Estos son otros, ya no es la plataforma del conocimiento que hemos estado viendo. Este se llama The Global Goals, tal cual así está. Y más bien, información de cómo se ha ido avanzando y reuniones o foros internacionales. Este otro se llama Billón 2015, como quieran llamarlo. Está el nombre, sigue en inglés, pero acá ustedes ven que está en español. Se puede escoger acá el idioma y tiene diferentes cosas. Este es un sitio web, más bien de tipo, casi como repositorio, porque fue toda la campaña durante el 15 y el comienzo del 16, del año 16. Pero ha quedado acá mucha información valiosa sobre todo lo que se ha hecho por los ODS. Aquí tienen, por ejemplo, un documento de Chile que, justamente, ha sido publicado Billón 2015, ¿no? Dice, diseño de un sistema socio-institucional para la implementación de la Agenda 2030 en Chile, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, está dentro de esta parte de recursos. Este otro recurso, bueno, este de Cepal, teníamos ayer un representante de Cepal, no sé si hoy día está. Tenemos ya aquí una guía publicada por Cepal, otra información sobre foros, reuniones, etcétera. Esto también es de Cepal, datos y estadísticas para la planificación y el seguimiento de la ODS. Ustedes ven que casi la mayoría de documentos son 2016, fines del 2016, septiembre, octubre de 2016, o sea, están bastante actuales. Y cada mes, por supuesto, se van produciendo más documentos diferentes. Sí. Aquí ya entramos al área de las bibliotecas. ¿Qué cosa está haciendo IFLA o qué ha hecho y qué está haciendo? O sea, para los ODS en general tienen muchísima información. Yo les he presentado cuatro o cinco de los más importantes. Muchos han hablado antes de BSLA, fue justamente el programa de IFLA que empezó fines del 2010 y que fue básicamente el primer escalón para este programa IAP o Advocacy. BSLA tenía un módulo que hablaba de Advocacy y justamente se vio la necesidad de hacer un programa especial de Advocacy de liderazgo, de llegar a las políticas nacionales y públicas con lo que es la información y el trabajo de las bibliotecas. Entonces, bajo este sitio de IFLA, Libraries Development, tienen toda la información prácticamente que yo les voy a presentar. O pueden verlo también donde dice Nodo 1149. Entonces, ¿qué acciones concretas ha estado haciendo IFLA o está haciendo en este momento? Coordinación con los organismos internacionales, ya ya escucharon ayer a Gloria. Los talleres regionales mencionó hace un momento Adriana. El toolkit también lo mencionó Gloria. Documentos, folletos, etc. Voy a ir pasando porque son solamente fotos de todo esto que está acá. Aquí tenemos, bueno, la coordinación de IFLA con muchos programas, programas prioritarios de la IFLA. Lo mencionó Gloria ayer, mencionó las tendencias también. Estos son los talleres regionales. América Latina, Montevideo, noviembre, Jamaica, febrero 2016. 2016, perdón, 17, hace un mes, exactamente un mes. Y esto fue en noviembre en Montevideo. O sea, los países de Latinoamérica de habla hispana y los países de Caribe y Centroamérica de habla inglesa. Este es el toolkit, ¿no? Este es el toolkit, que se traduce como caja de herramientas. Acá, como ven, está traducido al español, cómo utilizarse, cuáles son los pasos a seguir para hacer mi plan nacional de advocacy o de promoción, defensa de la profesión. Este es un folleto que se llama Acceso y Oportunidad para Todos. Acá está la versión en español, es esta dirección. Está en la página también de Libraries Development, si quieren entrar ahí. Este, lo pueden bajar a texto completo en PDF, son más o menos 22 páginas o algo así, con muchas fotos. Acá les muestro cómo es por dentro. Tiene cada objetivo y dentro de cada objetivo ejemplos de lo que las bibliotecas están haciendo. Acá dice Mali, China, Colombia. ¿Qué objetivo es este? El 11. Acá el 4, Educación Inclusiva, Países Bajos, Suecia, Singapur. Así está para cada objetivo una página, lógicamente aparte de la introducción. En todo el folleto solamente hay dos ejemplos de Latinoamérica. Este de Colombia y uno de Nicaragua en la parte agrícola. Por eso es que el proyecto de IFLA-LAC en este año es justamente ejemplos para que aparezcan las experiencias latinoamericanas. Esta es la otra hojita, que es una sola página por las dos caras, donde está, no experiencias anteriores, sino cómo pueden las bibliotecas colaborar con los ODS. Y en cada uno, perdón, en cada uno, dice ahí, por ejemplo, promover el crecimiento económico sostenido, exclusivo, sostenido. Y dice, las bibliotecas apoyan este objetivo mediante la provisión de acceso, información y capacitación para desarrollar habilidades que las personas necesiten para encontrar mejores puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, está muy, muy claro, muy preciso y solamente dos carillas. Aquí está la página con los ejemplos. Tienen acá algunos ejemplos de algunos países. Tienen la actualización justamente del folleto anterior, actualizado a febrero del 2017. Tienen acá la página donde pueden poner sus propios ejemplos. Simplemente llenar los formularios, muy, muy simple. Tienen acá el proyecto de mapeo de las iniciativas de LAC. Esta es sacada solo del blog, pero ya está el sitio web. Y simplemente para terminar, pues, nos toca trabajar, apoyar a nuestros gobiernos con los ODS y nosotros mismos lo que ya estamos haciendo, ubicarlo como objetivos de desarrollo sostenible, justamente, cuál de los objetivos estamos colaborando, cuáles son los prioritarios para nuestro país. Sí. Gracias. 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 Gracias.